Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Después de que Cáster había fijado la fecha en febrero, la defensa de Juan Orlando Hernández alegó que la Fiscalía no había puesto a su disposición todos los medios de prueba que pensaba utilizar. Así fue pospuesto en varias ocasiones dicho juicio. Fue llevado a cabo este 26 de junio de 2024. Declarado culpable por los tres cargos que le imputaron, el cual ella opina y está segura de que es todo una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, dijo en entrevistas recientes que el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández fueron víctimas de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH, usadas en el juicio contra Tony y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa de Juan dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandis de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. La marca TH fue una construcción mediática que hizo la DEA para justificar el caso, tales como lo hizo para justificar las narcolibretas. De llevar un funcionario de la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la Fiscalía. El abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que apelará a la sentencia expuesta por el juez Kevin Castle, el cual, Renato Estabil, no cree que haya ninguna reducción de la pena, solamente queremos que haya un nuevo juicio, expresó el togado penalista. ...sucediendo en la corte del Distrito Sur de Nueva York, pero también al salir de esta sentencia, el abogado de Juan Orlando Hernández mencionó algunas cosas. Así es, el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, dijo al salir de la corte del Distrito Sur de Nueva York, que continuarán para que haya un nuevo juicio para su cliente. No puede considerarlo como una victoria, pero insistió que procederán a interponer los recursos de la apelación que la ley les otorga. Considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente, aseguró Renato Estabil. La defensa obtuvo un plazo de 14 días para comunicar a la corte su decisión de apelar. Ya fue notificada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado a 45 años de cárcel más 5 de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York, por varios delitos, con lo que se libra de una cadena perpetua que solicitaba la fiscalía. El abogado defensor, el joven abogado, expresó que ahora el cuerpo de la defensa apelará para que el juez Kevin Kastel programe un nuevo juicio para el expresidente hondureño. Mencionó que por la edad de Hernández, 55 años, y se toma literal la condena de 45 años, prácticamente es cárcel de por vida, pero para ello utilizarán los recursos legales que les corresponden. Estábil dijo que entre todo lo fuerte de la condena de 45 años, pudo ser peor porque se hablaba de una cadena perpetua más 30 años. De Estábil, el abogado de Juan Orlando Hernández, al salir de la lectura de esta sentencia, hasta el mismo Juan Orlando Hernández, según sus palabras, esperaba mínimo una cadena perpetua, pero ya conocimos, son 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Sin embargo, lo más impactante de todo, destaca García, ha sido su macabra confesión como narcotraficante, responsable de varias muertes de muchos hondureños. Si han escuchado correctamente, Ardó admitió su participación en actividades criminales, tan despreciables que han dejado un profundo dolor en nuestra sociedad. Es triste de cómo el sistema de justicia norteamericano ha fallado contra de mi esposo, cómo le ha dado más veracidad a lo dicho por narcotraficantes, asesinos, confesos y violentos, que a la verdad real que estaba expresada y que ellos muy bien conocen. Lamentablemente han ganado los narcotraficantes en un sistema que se dejó utilizar, gracias a todas las mentiras que ellos dijeron, o debido más bien a todas las mentiras que ellos dijeron, el esposo ha recibido una condena inmerecida. Él es un hombre inocente. Y nosotros como familia vamos a seguir llevando esta voz a lo largo y ancho del mundo y a demostrar ante el sistema de justicia, ahora ante la Corte de Apelaciones, todas las equivocaciones, todas las obstrucciones, todas las irregularidades, todas las manipulaciones que existieron en el juicio. Con el irrespeto al derecho a la vida, actos desdeñables que se pretenden limpiar y lograr el perdón de su condena por su colaboración a la justicia norteamericana. Sin importar, estos delitos quedan impunes en Honduras, tal y como lo manifestó la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por tres delitos relacionados a narcotráfico, se refirió en las últimas horas, además a otros tópicos, al juicio contra el exmandatario, sus repercusiones y al mandato del exlíder nacionalista. En una entrevista publicada en el podcast Punto Joven de Jorge Medina, García, quien ahora también es precandidata presidencial por el Partido Nacional, dijo que su esposo fue varias veces blanco de amenazas e intentos de atentado mientras desempeñaba su cargo como presidente del país. Nosotros, en nuestra carrera política, particularmente mi esposo, siempre fue objeto de amenazas. Hubo grupos que intentaron matarlo, comenzó diciendo García. También dijo que el FBI tenía reportes de estos intentos de ataques contra el expresidente y su familia. Recuerdo una vez en 2014 cuando se descubrió anticipadamente en el Estadio Nacional durante una celebración de 15 de septiembre, que la seguridad y vigilancia se intensificó, relató García. También dijo que el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Jason Allen, visitó a Hernández y le informó que fuerzas de inteligencia estadounidense habían detectado amenazas de grupos criminales contra el entonces presidente oriundo de la Empira. La ex primera dama siguió describiendo que el supuesto plan de quienes atentarían contra la familia Hernández García era que nosotros íbamos a llegar a nuestra casa en Gracias Lempira y cuando el helicóptero descendiera, iban a disparar. La Fiscalía de Estados Unidos insiste en su exigencia en confiscar al expresidente Juan Orlando Hernández 15 millones de dólares que en un inicio solicitó que pagara. Dicha suma solicitada por Estados Unidos equivaldría a 375 millones de lempiras, suma que, de acuerdo a Hernández, no dispone de esa tal cantidad. En las últimas horas, la exigencia de confiscación de 15 millones de dólares al expresidente Juan Orlando Hernández. Esto luego de que la defensa del exmandatario sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico presentara una apelación contra su sentencia y el millonario de comiso. Estos 15 millones de dólares correspondientes a la suma de los nueve sobornos que presuntamente recibió Hernández de carteles de la droga para financiar las campañas políticas que lo postulaban a la presidencia del Congreso Nacional y a la presidencia de la República. Hernández, de 55 años, también conocido como Jó, fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Entre 2004 y 2022, Hernández, según la justicia de los Estados Unidos, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico de drogas más grandes y violentas del mundo. Cabe recordar que el expresidente Hernández presentó una apelación el 10 de julio luego de ser sentenciado a 45 años de prisión. No obstante, Estados Unidos, luego de recibir la apelación, tomó la decisión de reiterar su demanda del decomiso de los 15 millones de dólares. Lo anterior argumentando que estos fondos son el resultado de sobornos que el expresidente recibió personalmente.